bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina chiquillos y chiquillas les traigo la receta de los tamales ya sé que ya tengo tamales en el canal pero están pide y pide y pide otra vez pues lo voy a volver a hacer sale pero es una receta distinta a las que ya hay para que no vayan a pensar que es la misma sino que no tendría que sacarla vamos a hacer unos tamales de chile rojo que les van a encantar y unos de mole porque también hice mole verde para subírselos para porque a mí se me han dejado unos de mole verde pero el mole verde lo van a ver en el vídeo que sigue sale porque no se los puedo sacar juntos los vídeos pero en este de los tamales van a aprender a hacer la carne como yo la hago y aparte otro tipo de masa para los tamales les mando un beso y vámonos a los ingredientes para cocer nuestra carne de puerco miren chiquillas para cocer la carne vamos a ocupar un manojo de perejil una cucharadita de pimientas gordas ocho clavos de olor cuatro ajos grandes una cebolla mediana vamos a ocupar cinco hojas de laurel y cuatro cubitos de consomé de res por aquí tengo cuatro kilos de carne de puerco en mi caso es pierna que ya la tengo cortada en trocitos y primero que vamos a cocer la carne 20 yo la voy a poner en una olla de presión ya le agregue el agua voy a agregar mi carne voy a agregar hojas de laurel ajos pimientas gordas clavos de olor voy a agregar los cubitos que tengo ya por acá o es el equivalente a cuatro cucharadas también voy a agregar mi cebolla y mi perejil así sale esto a partir de que suban la válvula lo van a dejar cuarenta y cinco minutos a una hora dependiendo de lo blandita que quieran la carne a mí me gusta súper blandita es que la voy a dejar una hora y aparte que es puerco y siempre he tenido más cuidado con el puerco la voy a tapar ya saben cuando sube la válvula es 45 minutos a una hora y estará lista sale regreso con ustedes miren chiquillas lo que vamos a ocupar para preparar nuestra carne el chile es vamos a ocupar cinco chiles de árbol secos media cebolla una cucharadita de pimientas gordas vamos a ocupar seis clavos de olor de tres a cuatro hojas de laurel dependiendo del tamaño orégano y comino molido al gusto vamos a ocupar tres chiles anchos vamos a ocupar cinco chiles pasilla y doscientos gramos de chile guajillo que yo ya tengo previamente remojado en agua caliente así es que vamos a la preparación bueno chiquillas los chiles pasilla y el chile ancho lo vamos a freír igual que el chile de árbol y los vamos a ir reservando sale esto en cuanto empiece a inflar es que ya está ahí está este ya está y así nos vamos a ir con todos hasta terminar vamos a los últimos y los chiles de árbol vamos a agregar los chiles de árbol estos son rápidos con todo y las pimientas vamos a retirar los chiles con las pimientas gordas estas también van freíditas es un chile muy sencillo pero créeme que riquísimo ahora vamos a la licuadora aquí en la licuadora vamos a agregar todos los chiles y las pimientas gordas y el agua con el que vamos a moler es con la misma en la que pusimos a remojar los chilitos en agua caliente sale aquí ya están las pimientas gordas y vamos a ir agregando también aparte la cebollita y vamos a licuar bien una vez que tenemos el chile lo vamos a pasar por un colador porque no queremos las semillas ni el gabazo tengo más chiles y vamos a seguir moliendo con lo que nos falta sales es que permítanme miren chiquillas voy a agregar el chile restante y van a ver qué delicia vamos a agregar los clavos que es lo único que nos restaba y vamos a agregar el comino que yo le voy a agregar una media una cucharadita de comino y una cucharadita de orégano chiquillas de una cucharadita y una cucharadita sale voy a agregar el agua ya saben que el agua está a gusto chiquillas es dependiendo de su licuadora para no forzarla y en esta última molida voy a agregar sal de grano sale para que me sale todo el chilito completo vamos a licuar perfectamente una vez que lo tenemos ya licuado todo nuestro chile que tenemos este agobito 20 ojo chiquillas este me pasó aquí mismo en el adoro van a echar 1 2 3 4 y 5 ajos también porque el ajo pues no puede faltar le da mucho sabor vamos a licuar esto y estará listo una vez licuado 20 miren aquí ya tengo el chilito anterior y ahora voy a pasar este por el colador sale una vez ya ha pasado completamente lo vamos a reservar entonces termino y regreso con ustedes esto huele a flores chiquillas miren si ya ya tengo aquí mi chile ya nada más que esté la carne comenzamos con el guisado y después con la masa de los tamales así es que regreso como en cinco minutos y todos miren chiquilla les voy a dar los ingredientes para la masa de estos tamales vamos a necesitar cuatro kilos de masa nixta malizada o masa quebrada esta la compras en cualquier tortillería van a necesitar también una cucharadita de comino molido dos cucharaditas de polvo de hornear dos cucharaditas de sal y un cuarto de cucharadita de bicarbonato aquí tengo kilo y medio de manteca de puerco no puede ser manteca vegetal sale esta la voy a llevar a cremar a la batidora hasta que doble su volumen ok pero ahorita lo van a ver como lo hago así es que es todo lo que vas a ocupar si te fijas son pocos ingredientes para la masa así es que vámonos a la preparación miren chiquillas eh ya está mi carne y ahora lo que voy a hacer es desmenuzarla completamente y regreso con ustedes porque antes de hacer la masa quiero hacer el guisado aunque los ingredientes de la masa de los tamales ya se los di entonces regreso con ustedes cuando la tenga bien desmenuzadita este caldo lo van a guardar si les sobra mucho lo pueden hacer un consomecito o lo pueden congelar para hacer sopitas sale regreso miren chiquillas aquí tengo una olla grande con aceite donde voy a agregar mi carne para freírla vamos a agregarla aquí yo no dejo que se caliente el aceite aquí para que no me salte porque la carne obviamente está húmeda pero vamos a darle una buena buena freírita sale vamos a dejarla aquí que se fría a fuego medio y regresamos ve nada más que delicia y esta carne se coció divino chiquillas porque se desmenuzó sola prácticamente con la pura cuchara créanme que no tuve ni que meter la mano o sea esto está genial vamos a dejar que esto dore y regreso miren chiquillas una vez que ya está bien guisadita la carne vamos a agregar el chilito vamos a incorporarlo hay aguas porque estas ollitas calientan chiquillas pero feo vamos a incorporar todo esto bien antes de seguir incorporando vamos a agregar las hojitas de laurel que teníamos reservadas y ahora sí vamos a acomodar todo esto y en lo que hacemos la masa pues esto hierve y está y enfrió un poquito para los tamales esto ya nomás lo dejan que seque o que hierva a su gusto y estará lista obvio le tienen que probar de sal por si le hiciera falta pues le agregan sale de nada más que delicia hay chiquillas quien te pegó mira nomás vamos recio la voy a dejar aquí pues que empiece como un hervorcito y luego se las muestro ahorita que acabemos la masa de los tamales sale entonces regreso con ustedes miren chiquillas pues yo bien práctico ya tengo aquí en la batidora de mi manteca voy a agregar el royal el comino la sal y el bicarbonato sale todo esto lo voy a hacer como si fuera un betún miren chiquilla sé cómo queda esto nos queda como un bilbetún esto ya está ahora vamos a pasar a la masa miren por aquí tengo ya la masa y ahora lo que yo voy a hacer es ir agregando mi manteca de esta manera y es poco a poco no la van a agregar toda de fregadaso chiquillas poco a poco y ahora sí vámonos vamos a empezar a incorporar la manteca a nuestra harina o masa más bien masa pues tenemos que ir incorporando poco a poco y aquí si agárrense chiquillas eh porque aquí nombre aquí si vemos adiós chiquillas hay que hacer la prueba para ver si ya está la masa perfecta que ya les diré ahorita cuál es la prueba que yo hago y van a ver que les van a quedar chiquillas buenísimos eh yo ya tengo ahorita les muestro mi relleno de chile ya tengo por acá chiles serranos partidos con queso tengo pollo en mole verde y creo a ver si hago de frijolito si no pues nada más ustedes lo rellenan si quieren de frijoles y listo este procedimiento de la manteca lo puedes hacer eh con batidora manuales no tiene que ser con una de estas chiquillas pues pues si ya la tiene uno pues la aprovecha uno verdad así es que bueno pues a darle aquí hasta incorporar la manteca sale los veo en un ratito miren chiquillas ay no yo estoy pero ya con un infarto de miocardio que no me cabe la masa aquí pero no tengo otro más grande yo le voy a echar ganas que me importa miren hay que batir y batir y amasar y amasar hasta que al formar una bolita de masa la agregues en un vasito con agua así chiquito y esta flote es cuando vas a saber que tu masa está lista si es tardado si es cansado si puedes mejor compra los chiquillas pero si te gusta hacerlo sano sale entonces yo sigo aquí y ahorita que me flote si es que no me flota primero el cerebro yo les digo sale regreso miren chiquillas no sé si alcancen a ver bueno el chiste es que la bolita de masa a mi ya me flotó de la masa vean nada más está muy embarrable y está pues buenísima la masa ya sabes que tu nada más vas a amasar hasta que flote la bolita que agregues es una bolita chiquita chiquillas eh no vayan a agregar un bolonón bueno así es que ya sabes una vez que tienes esta textura embarrable que tu bolita ya flotó en el agua ya tu masa estará perfecta para tus tamales entonces voy por mis hojas de tamal que yo dejé remojando desde muy temprano en agua tibia para que se ablandaran ahorita vengo para decirte como se envuelven y para irlos eh elaborando para no hacer el video tan largo miren chiquillas aquí tengo mi hoja de tamal sale tienes dos opciones embarrarla de la punta o embarrarla de aquí abajito yo en este caso la voy a hacer al revés es decir voy a embarrar de aquí sale la cantidad de masa es la que tú decidas yo aproximadamente le pongo dos cucharadas soperas por tamal sale y vamos este esparciendo del tamaño que tú lo quieras ahí está ahí está ahí está entonces aquí yo ya tengo mi masa bien acomodada voy a agarrar eh una generosa carnita así chiquillas que sepa lo que tiene que saber entonces voy a envolver así así y luego ya que tengo esto así cierro empujo para arriba con los dedos para que se haga el tamalito y cierro de esta manera de esta manera te quedan chiquitos pero no se te van a estar saliendo aquí el tamaño ya es el que tú quieras sale entonces voy a seguir aquí y regreso miren chiquillas pues me salieron 60 tamales de estos tal de que no se te acaba la chingada masa miren por aquí dejé dos para que los vean porque al final no hice los de frijolitos ya era demasiado el guisado yo ahí les digo los que son así de chilito con queso yo les puse una tirita amarrados ahí les muestro como para identificarlos sale pues de cierro 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 hago esto creo que no vieron ahí se los enseño bien y cierro sale y te queda tu tamaño ahí les va pongo mis tiritas de chile mi quesito doy para acá doy para acá cierro sale y luego hago esto para acá empujo mi masa con el relleno y subo sale hay muchas maneras de envolver los tamales hay muchas maneras de preparar la masa pero pues esta es la mía sale chiquita yo espero les guste la verdad miren aquí estoy cortando las tiritas para el para identificarlos lo que hago nada más es hacerles pues un nudito a los que tienen este las rajitas espérenme miren chiquillas así es el mecatito que les amarro del mismo de la misma hoja así es que bueno ya está vámonos a preparar nuestra olla que también yo la preparo de una manera especial y no te puedes perder esta tamaliza eh chiquillas estoy trepada como un pinche roboca para acá en el banquito porque con esto ya no alcanzo yo agrego sal bastante sal en el agua y les voy a decir porque porque ya les había comentado en mis otros videos que el tamal al estarse cociendo absorbe mucha o sea suelta mucho la sal entonces con esto recompensamos un poco la explicación completa ya se la hacen otros videos chiquillos chiquillas y chiquillos pero echenle la sal las personas que quieran echarle unas moneditas de cobre se la pueden echar para que esté sonando si tienes todas de que se te acabe el agua yo voy a poner ya mi rejilla miren chiquillas pues yo tengo mi tubito ya saben que es el que avienta el vapor vamos a poner algunas hojas de tamal aquí en la en el fondo y vamos a dejar que esto hierva un poquitín sale vamos a ocupar hojas para la parte de abajo y para la parte de arriba te declaro desde ahorita así es que cuando compres chiquillas pues a comprar de más sale esto es lo que le da el mero sabor ingo en chiquillas miren pero ya que ha trepado chiquillas parece como no vamos a dejar que hierva un poquitín el agua que se caliente de perdida y regreso para acomodar nuestros tamales sale bueno chiquillas vamos a acomodar la tamaliza sale vamos los poniendo así bonitos chiquillas paraditos que sufra el canalla siempre nunca revuelva los de rojo con rojo y los de verde con verde fíjense como los estoy acomodando chiquillas eh así una vez que tenemos todos los tamales acomodados vamos a agregar hojas de tamal también arriba las suficientes para que tapen los tamales este paso y el que sigue son muy muy importantes sale yo creo que así con esas hojas está perfecto ya me voy a bajar chiquillas porque parezco como un precipicio esperenme miren chiquillas yo voy a voy a acomodar unas bolsas aquí y esto me va a ayudar todavía más a que queden divinos mis tamales eh hay gente que le pone una bolsa y un trapito hay gente que nomás le pone este la eh sin bolsa pero yo sí me gusta lo de la bolsa ya me ando cayendo hijas son las tres de la mañana créanme y unas haciéndoles tamales que barba pero feliz chiquillas de poderlas complacer entonces ya tenemos aquí esto nomás hay que ensartar bien esto sin tapar el hoyito este así nomás así nomás hombre para que tanto reborujo chiquillas una vez que ya tenemos esto lo voy a tapar y fíjense bien lo que voy a hacer voy a tapar y con un pedacito de masa que yo guardé voy a hacer una cruz aquí en la olla y estas ya son mitos que uno se va creando de las abuelitas chiquillas se supone que al estar cocida la masa de la cruz quiere decir que los tamales ya están sale entonces ay me quedó re chula la cruz chiquillas está con picos es de las modernas miren vamos nos fregón órale y una vez cocida la cruz es que ya están tus tamales se supone según las creencias de la gente pues ya del pasado pues vamos a decirlo así entonces lo voy a dejar una hora y regreso a ver chiquillas ya pasó una hora y media y vamos a checarlos si ya se despega de la hoja es que ya está sale vamos a sacar estas hojitas y te voy a dar un consejo yo siempre que están mis tamales una vez que se despegan de la hoja yo los dejo reposar en la vaporera tapada y apagada una hora aproximadamente sale aunque en cuanto estén te los puedes comer pero yo si soy de los que prefiero dejarlos reposar porque agarran un poquito de más consistencia vamos a ver uno vamos a ver este a ver ahí lo ven miren miren sale miren aquí este ya se despega quiere decir que ya está yo lo voy a dejar reposar de todos modos antes desampármelo chiquillas nada más una hora y estré estará completamente listo sale esto ya está los apago pongo las hojas encima estas otra vez los dejo reposar una hora y regreso con ustedes, bueno chiquillas pues miren, el tamal ya está, ya como me oye en la voz es nochecísimo pero yo aquí todavía pues siguiendo la fregando chiquillas es que vamos a probarlo miren nada más chiquillas que delicia, vamos a probar este tamalito ay a ver mmm mmm el de mole oh my god ay chiquillas bueno mmm 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 estos de mole quedaron mmm ven nada más que delicia mmm mmm ay me hay como dejarlos reposar mmm 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 no puedes dejar de preparar estos tamales prepáralos hazlos para tu familia te van a encantar un reto cumplido créanme que ya es tardísimo pero bueno yo feliz oiganme la voz de que ya más no puedo ahora sí ya me voy a hacer mimis pero les dejo el video con todo mi cariño ya saben que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo video con Armando en tu cocina ya sabes que si te gusto este video dale like toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video sin más palabras me despido de ustedes los quiero mucho y nos vemos en un próximo video espera el mole verde que viene que es uno de los rellenos de este tamalito te mando un beso y disfruta mucho estos tamalitos un beso nos vemos en el próximo video